Hola gente, ¿cómo están? Saludos para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Bueno, es un video donde vamos a hablar varias cositas, ¿sí? No es que sea un tema puntual y el resto sea relleno. Yo creo que todo lo que voy a hablar medio, medio interesa en cierto punto. Vamos a hablar de Messi, vamos a hablar de Insigne, si quieren también, sí. Insigne seguramente. Aquí están los dos. Ahí está, no es que se me haya olvidado, aquí. Ahí está la lista que usamos muchas veces en vivo. ¿Para qué sirve esa lista? Y es antes del contenido, pero un poquito antes, miramos a cuánto está el mercado. Entonces salen, digamos, las marquesinas. ¿Listo? ¿Qué se hacen con las marquesinas? Miramos a cuánto baja y depende del porcentaje que baje, pues estimamos que puede haber un rebote en el que, pues, podemos hacer flips, ¿ya? Bueno. Ahora, si quieren muchos más tradeos y cosas para ganar, pues métanse al Club VIP para ganar monedas. Métanse al Club VIP, que nos está yendo bastante bien. Hay gente que ya tiene 9 millones de monedas. No es mi caso porque yo no, a mí me da pereza tradear. Yo no miro todo lo que dicen ahí y el problema grande es que muchas veces estoy en vivo, pon, Mau ve unos precios muy buenos, ta, 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 recomienda. Y yo como estoy diciendo a la gente qué hacer y no sé qué en el canal, después yo llego tarde para hacer el tradeo, pero bueno, ahí vamos igual. Entonces, quitamos ya la lista. Vamos a ir desarrollando temas. Primero, déjenme solo miro algo acá rápido. Estoy mirando unos precios de unos héroes. Vamos a hablar del héroe, del SBC héroe que se viene. Bueno, se ha filtrado que se viene héroe máximo 87, no 87 más. Entonces, ¿cuáles pueden salir ahí? Pues pueden salir ya, ya hay jugadores así, o sea, pueden salir unos buenos. Unos buenos, sí, hay varios que son malitos, digamos, en cuanto a el precio que va a costar el SBC, obvio. Ustedes van a, o sea, va a ser más barato que lo que vale el SBC y eso es normal. Pero bueno, casi todos los héroes son usables de todas formas, como muchos jugadores en este FIFA. Pero, lo real, ¿qué es? Gente que, o sea, hay muchos de ustedes que pierden monedas cuando se da una filtración. Antes, cuando nosotros de pronto damos alguna filtración, la damos el mismo día que salen las cosas. Y de 11 jugadores filtrábamos 3. Y la gente nos decía, pues no crees que filtrando cosas se pierde el hype. Y bueno, tenían toda la razón del mundo y yo pensaba que no, pero pues ya cuando les filtran a ustedes todo, absolutamente todo, ¿sí? Ahí es donde uno dice, bueno, ya no está tan chévere esto, ¿sí? Y sobre todo días antes. Pero, ¿qué pasa también con la filtración? Que mucha gente vende por el pánico. Porque no sabían si salía hoy. Yo estaba en vivo y ¿qué le dije a los viewers? Ahí mismo, sea la hora del contenido, las 7 en España, 2 en Colombia. Corran a ver, no si salió Messi, si salió Marquesina, no, no. Miren rápido si sale lo del héroe. Si no, compren lo más barato que puedan un héroe ahí porque va a rebotar. Y efectivamente algunos rebotaron muy bien. No hablo de Donovan porque Donovan rebotó por Insigne. Entonces, pues tampoco voy a meterles ahí eso. Pero, si algunos, digamos, un Gobu, Gobu rebotó como, o sea, de la ganga que se conseguía, rebotó como 30 mil monedas y cosas así. O sea, se conseguían gangas. Entonces, eso pasa cuando hay un tipo de filtración así. O, por eso mismo, es que yo no recomiendo tanto que hagan inversiones, o sea, inversiones a largo plazo. Pero largo plazo puede ser ya, en este momento puede ser hasta dos días. Si no, recomiendo más que hagan flips. Porque ustedes compran como inversión, dicen, no, pues pasado mañana pasa tal vaina. Pero este man filtra algo, Futsheriff, y se jode todo. O sea, baja el mercado posiblemente, depende de lo que filtra o demás. O baja eso que usted está, con lo que usted está intentando tradear. Entonces, por eso los invito a que el tradeo sea más flips que otra cosa. ¿No saben qué es flip? Si quieren, busquen en YouTube, yo ahí está. Ahora, hablemos de Messi. ¿Messi vale o no la pena? Gente, yo creo que es un jugador que van a disfrutar, cualquiera de ustedes que lo haga. Pero también creo que es un jugador que no es tan necesario. Si usted tiene el normal, y la química la tiene bien, y después lo pone MCO, déjelo así. Messi solo sube un punto en cada stat. Y comparado con el RTTK, de hecho, es un poquito peor. Y el RTTK puede subir. ¿Sí? Este no. También otra cosa. ¿Tiene otro buen mes Messi? Le sacan otro potom, posiblemente. Porque es más fácil que Neymar o Mbappé pierdan, según lo que hemos visto, en el potom de la Ligue 1, que el mismo Messi. Entonces, las votaciones, digo yo. Entonces, gente, no quiere decir que no valga la pena. Para mí vale la pena en estos sentidos. ¿Usted tiene el 55% de lo que vale ese Messi, lo tiene en SBCs? En, perdón, en medias y demás. El 60%, hágalo. Hágalo. Porque es un jugador que usted quiere, y porque es una carta especial de Messi. ¿Sí? Como decir, una carta especial de ese jugador insignia que a usted le ha gustado. Y que es, y estás pagando por el cambio de posición. Pero entonces estás pagando por cambio de posición. Y un punto de stats. Pongámosle que, igual, las medias tienen valor, pero quitémosle el valor totalmente. Y estás pagando 350 mil, 360 mil. Pues, por probar, por no tener a la semana en el equipo. Y que titular vaya a MSO, yo creo que se puede. Pero si no tienes nada en tu club, a esta altura del FIFA no vale la pena que hagas un intransferible de 800 mil monedas. Que te puede rendir bastante bien, claramente. Pero, que puede quedarse un poquito atrás en dos, tres semanas, depende de lo que saquen. Un poquito atrás no porque no vaya a rendir. Sino porque de pronto salió algo más barato que te llamó mucho la atención. Entonces, los escenarios de Messi, ¿cuáles son? Uno. La subida de stats comparada con el normal no es nada. Y si fuera IF, valdría la pena porque obviamente es transferible. Así costará eso, es transferible. Ya, no pierdes tantas monedas. Pero acá, dejas 800 mil monedas congeladas ahí. Entonces, en ese sentido, para mí no vale la pena. Y en el sentido que vale la pena, sí tienen varias medidas intransferibles repetidas, sobre todo. Si tienen varias. Ahí sí yo diría, pueden hacer el esfuerzo. Pero, consejo para todos. Si no han probado a Messi, prueben el normal primero. ¿Les gustó? Ah bueno, vayan por este. Pero antes, si no lo han probado, no lo hagan. Prueben primero al normal. Ahora, Insigne. Insigne sí creo que es uno de esos jugadores que hay que hacer sí o sí. Insigne siempre es un jugador picante en el FIFA. No me gusta la compostura de él ni las reacciones, sinceramente. No me gusta para nada. Pero, no es un jugador caro. Vamos a ver cuánto es lo que pide porque se me olvidó. Pide 85 o pide 84. 84. Un IF. No digo que sea súper barato. Pero te puede servir en algún momento para swaps de Italia, para swaps de MLS. Te sirve para el mismo de MLS que están ahorita los foundation, por si te llama la atención alguno. Con esos foundation, le puedes dar química, digamos, con un Donovan, que es buenísimo, les digo, es buenísimo, buenísimo. Pero no, ahorita no lo compres ahorita. Espera que, que baje un poco. Y le puedes dar química con uno de los laterales que salieron de los foundation. Que ustedes saben que esos laterales pueden rendir igual que manafa. Entonces, es una carta interesante que yo creo que por medio de 84. De hecho, voy a ver ya en cuánto está. Y miramos a BMS en cuánto está. 815.000 meses. O sea, no es caro, caro, pero son bastantes monedas, que es diferente. Insigne 35.000, gente. O sea, eh... Quiero hablar de una cosa rápida. Disculpen cuando ustedes en mis videos me escuchan hacer... Sí, yo sé que debería editar eso y eso. Pero, gente, yo tengo un problema en la garganta y bueno. Acá ratico estoy así, dele, dele y bueno. Es un poco frustrante, pero perdón, de verdad. Pero sigamos. El media 87 más barato en este momento es Berratti, que vale 18.000. Sí, o sea, tampoco va a decirle no, no, no. Ya un media 89 vale más que Insigne. ¿Qué pasa? Que en algún momento que suban bastante esas medias, pues digamos que costará 25.000 el media 87, no sé qué. Y si usted ya no usa Insigne, pues bueno, lo puede llegar a usar ahí en SBC. Pero sí creo que es un jugador que pueden hacer por 35.000 monedas, con alguna que otra mejorita les sale hasta en 30.000. Y tienen jugador para Iconswap, si alguna vez sale Iconswap en este FIFA, de italianos o de MLS. Tiene para cualquier objetivo que pida también italianos MLS. Y tiene para estos Fundation que le puedes hacer química con unos de esos laterales y estoy seguro que va a servir. Entonces, bueno, quería hablarles de eso. Perdón, no sé si se me ha escapado alguna otra cosa. Si ustedes creen que mañana se van a abrir sobres, pues en ese momento podrían comprar un poco. Y si es para tradear, compren y vendan en el rebote. No esperen mucho tampoco. Porque los sábados está pasando algo y es que la gente está terminando muy rápido su FUT Champions. Si ahí está vendiendo y eso, entonces los sábados los precios caen de una forma que hasta es bueno comprar. Entonces ya, ahora sí los dejo. Se les quiere bendiciones, se cuiden esas nalgas. Adiós.